Nazareno, Nazareno Nazareno, Nazareno Con la sombra de Petro se sanaban los enfermos Con la sombra de Petro se sanaban los enfermos No era la sombra, ni tampoco Petro No era la sombra, ni tampoco Petro Era porque Petro tenía el espíritu de Nazareno Era porque Petro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno Con la sombra de Petro se sanaban los enfermos Con la sombra de Petro se sanaban los enfermos No era la sombra, ni tampoco Petro Era porque Petro tenía el espíritu de Nazareno Era porque Petro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno Nazareno, Nazareno Nazareno, Nazareno Nazareno, Nazareno Con la sombra de Petro se sanaban los enfermos Con la sombra de Petro se sanaban los enfermos No era la sombra, ni tampoco Petro No era la sombra, ni tampoco Petro Era porque Petro tenía el espíritu de Nazareno Era porque Petro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Tú lo tienes, yo lo tengo El espíritu de Nazareno Levantemos nuestra mano Con el espíritu de Nazareno Tú lo tienes, yo lo tengo El espíritu de Nazareno Perdonemos al hermano Con el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El Espíritu de Nazareno, Nazareno, Nazareno